Ya salió el peine, el día de hoy captaron a Marcel Ebrard siendo presionado por el Partido Acción Nacional y es que todo este show de querer dinamitar Movimiento Regeneración Nacional viene por presión de parte de un grupo y este grupo es específicamente el grupo del Partido Acción Nacional. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de recibir cobijo ya sea en el Partido Acción Nacional o en el Movimiento Ciudadano. Los acuerdos todavía están al borde de lo álgido, pero bueno, el día de hoy se descubre precisamente que ya los grupos de Marcel Ebrard están buscando el cobijo del Partido Acción Nacional y del Frente Opositor. Antes de comenzar le pido el favor que comparte este video, que le dé manita arriba y si es nuevo se suscriba a este canal porque también vamos a ver cómo Felipe Calderón ahora le aplaude todo a Marcel Ebrard. Gracias amigos y amigas por estar en esta emisión en vivo más. Y esto es lo que está pasando. Los cercanos a Marcel Ebrard ya buscan refugio en el pan tras rompimiento con Morena. Felipe Calderón, por otra parte, señala que es una bonita manera de hacer trampa. Los votos de Claudia Sheinbaum valían más que los del carnal Ebrard, ya ponderados de que son tramposos, lo son hasta con los suyos, de que la perra es brava hasta los de la casa muerden. Y este mensaje de Felipe Calderón es para echarle más leña al fuego y señalar que bueno, finalmente Morena le han estado haciendo trampa. En ese mismo sentido ya el partido Movimiento Ciudad Narco igual empieza a hacer lo propio, dando a entender que básicamente están en una buena ruta, que nada más les falta el candidato. Recordemos que Movimiento Ciudadano tiene hasta diciembre para registrar un candidato acorde a lo establecido. El maestro Albino Córdoba también nos explicará acerca de estos detalles. Te saludo con mucho gusto. Es impresionante lo que está ocurriendo, Albino. Hola, Iber, hola, amigas, amigos. Claro que es impresionante esta situación. Es tensar una situación que no tiene mayor problema. O sea, porque si se van a ir con el pan, lo que le espera a Marcelo Ebrard es ser el cargamaletas de Marcelo, de Xochitl Galvez. ¿Qué otra cosa le puede esperar ahí? Sí, creo que su tirada está más bien por el lado de ser candidato por Movimiento Ciudadano, aunque también se especula una posibilidad que no se debe descartar, formar su propio movimiento. Ya lo tiene, pero creo que está muy sobrevaluado Marcelo Ebrard. Estoy checando acá el en vivo y no me sale, pero bueno, eso es otra cosa. El problema de Marcelo Ebrard es que no, si bien es un buen político, sí, si bien es una persona preparada, sí, si bien ha sido parte de la cuarta transformación, sí, pero creo que está demasiado obstinado con ser candidato. Él dice que él va a aparecer en la boleta sí o sí, y eso ya es pensar con el estómago y no pensar con la cabeza. Ahí está, sí, ya es que no lo encontraba, ya lo tengo aquí. Bajo este criterio que se ha dado a conocer, relacionado con Marcelo Ebrard, de que está mandando a algunos de sus seguidores, todavía tiene algunos, ya no le quedan muchos, y eso debe también ser ponderado, Iber Alejandro, ustedes amigas y amigos. El Partido Acción Nacional, el PRIAN, como lo conocemos, es quizás la última opción que tenga, aunque lo apoya Felipe del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa, lo apoya también Marco Cortés, que le hizo el llamado, pero que no ha recibido respuesta. Y es que el llamado Círculo Rojo de Ebrard está en de veras, en franca decadencia. Hasta los más cercanos son, en este momento, personas que ya no están con él. Empezó a desgajarse esa amalgama de intereses en torno a Marcelo Ebrard, porque trae bastante dinero, trae bastante poder, trae bastante patrocinio, y no pueden, en este caso, irse así a las tontas y locas. También lo entiendo. Pero no me parece lo más inteligente, que no lo más astuto, porque es diferente. Lo más inteligente habría sido lo más sencillo, pero optó por lo más difícil. Entonces, pues, claro, todas estas horas se está esperando el anuncio de Marcelo Ebrard, pero es un hecho que el Partido Acción Nacional le abrió las puertas a través de Marco Cortés y que algunos del PAN ya lo presionan para que se defina. Para que defina, sobre todo, si se va a ir con ellos o no. Yo dudo mucho porque sería la última opción que tendría Marcelo Ebrard de ir con el PRIAN, porque no lo harían candidato. Sería en calidad de uno más, de un punto más, o de un liderazgo, que tampoco llegaría con toda la credibilidad, con todo el poder que tiene la cuarta transformación. Eso ya lo dejó en el camino, Ebrard. Entonces, bajo este criterio que Felipe salga a decirle, ¡Qué bonito, Marcelito! Te hicieron trampa. Debes salirte de ahí. Bueno, eso depende qué tanto le vaya a dar. Si es honesto con él mismo, se dará cuenta que lo único que tiene son patrocinios, eventos donde la clase media, media alta, el sector empresarial, los intereses de los Estados Unidos son muy evidentes. Por eso el Partido Acción Nacional lo quiere ahí, porque tiene buenas relaciones allá en los Estados Unidos. Y esos son los grupos empresariales que también apoyan en un momento dado al PRIAN. O sea, ahí habría la afinidad. Pues ya a estas alturas no creo que Marcelo tenga la credibilidad de la gente que milita en la cuarta transformación. Más bien creo que está desesperado por encontrar una ruta de salida o una ruta de definición para decir, bueno, pues me quedo y les hago aquí, pues les voy a estar molestando a cada rato. Eso es quizás lo último que podría esperar Morena. Que se quede Marcelo Elbrard con una indicación bien clara. Te dejamos adentro, pero para que estés dinamitando desde adentro. Entonces dice que se convertiría en lo que se ha dicho, un caballo de Troya. Que ya lo tuvieron durante la campaña interna, la contienda interna, pero que el PAN aspira a que si no se va con ellos, porque sería muy evidente, lo dejen ahí para que siga moviendo el agua, tensando. Tiene buena relación con algunos diputados, senadores que ya decidieron quedarse en Morena, hay que decirlo. Otros que se van a ir con él. Son muy pocos. Al final de cuentas son muy pocos los que le van a seguir la aventura. Que lo quiere el PAN, lo quiere el PAN, lo quiere el Movimiento Ciudadano. Sí lo quieren, pero para diferentes causas. En el PRIAN no tendría más que, o no tendría opción, solo andar cargándole las maletas a Xochitl Galvez y hacerla aparecer en lugares donde él todavía tiene alguna presencia y donde la puede presentar como la candidata del pueblo. Que nadie se lo va a creer, aparte. Entonces está complicado el asunto de Marcelo, porque él todavía está empecinado en ser candidato y creo que eso al final de cuentas le está cobrando una factura muy cara. Así es, Albino. Más adelante vamos a ver el mensaje de Marcelo Ebrard Casabón. Ya salió el mensaje, pero antes de pasar a esa situación, por supuesto, Albino, veamos qué tan bajo tienes que caer como para que Felipe Calderón... Vea usted el mensaje, Felipe Calderón ya te aplauda, te llame el carnal. O sea, imagínate, el presidente dice, es mi amigo. Felipe Calderón dice, es mi carnal. Y le están haciendo trampa en la 4T. Felipe Calderón defiende a Ebrard de este tirano llamado Andrés Manuel López Obrador. Dimensionemos las palabras que están emanando de Felipe Calderón, porque es otro Vicente Fox. Lejos de ayudar, lejos de congraciarse con la cúpula morenista, pues lo que está pasando es que queda más que evidenciado que los panistas están presionando a Ebrard para que se salga, forme su propio partido político, se lleve a la gran base morenista para dinamitar la 4T. Pero esta 4T, dice el presidente, y se le olvida un pequeño... Imagínense, dice él que tiene 24 años caminando con el presidente López Obrador y no le aprendió nada. Bien lo dicen por ahí. Chango viejo no aprende maroma nueva. Y este señor se quedó, pues, muy rezagado por la ambición al poder. Dice el presidente, su único dios es el dinero. No le aprendió nada entonces. ¿De qué sirvió tanta trayectoria, tanto compromiso, si a final de cuentas le ganó la ambición? Un vulgar ambicioso, así lo llama el presidente. Pero fíjense bien, aquí vamos a ver el costo político que esto va a conllevar, Albino. Porque esto le va a pasar factura a Marcelo Ebrard. Albino no está ni siquiera cerrando un trato con Movimiento Ciudadano, no está formando un partido político, está queriendo formar un partido político sin base social. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer, Albino? Bueno, queda en evidencia cómo Marcelo Ebrard sucumbe ante esto, que es la ambición, una ambición vulgar. No hay una lucha del pueblo para el pueblo. Ahora, imagínense qué tan jodido tienes que estar que todos tus cercanos que decían ser López Obradoristas. Ah, ahorita no me favoreció la encuesta, pues ya nos vamos con el pan. Ah, pues así que chiste. Y así veo muchos desencantados, ¿eh? Pero es que la 4T no le pertenece a Sheinbaum, no le pertenece a Ebrard, no le pertenece ni siquiera a AMLO. Él mismo lo dijo. La 4T le pertenece al pueblo de México. Y eso es lo que no logra dimensionar Ebrard. Ayer todos contentos, todos hablando, Sheinbaum, Noroña, Ricardo Monreal, Velasco. Y ahora también entendemos por qué Marcelo Ebrard se comporta así. Y fíjense cómo son las cosas. Adán Augusto López Hernández va a ser, ya se declaró oficialmente el coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que se busca, dialogar, llegar a puntos focales similares. Y lo que vemos aquí es un vulgar ambicioso. ¿Quién lo va a juzgar? Albino, querido público, querido pueblo que nos está viendo, pues nada más y nada menos que la historia Albino Córdoba. Sí, el gran resultado de todo esto. Bueno, pues al final de cuentas, el gran observador, al final de cuentas cobra factura, factura muy cara, por cierto. Y es la historia, la historia la que juzga a cada uno según sus acciones. Ebrard pierde en esta, en este berrinche, que fue el berrinche mayor de ser, querer ser coordinador de la Cuarta Transformación, sí o sí. Quiero aparecer en la boleta, sí o sí. Bueno, eso ya es secundario. Le va a cobrar una factura muy amplia. De hecho, ya hay quien dice, ningún puesto, ningún cargo en la Cuarta Transformación es lo más adecuado. Sí, así es. ¿Qué te parece si vamos a más información? Vamos, vamos a ver.